7.56 Este es un requinto original y que cree, es todo de nosotros de buenos días, es el de Paula Sánchez. Gracias por ver el video. 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 Nuestro guitarrero favorito agarró a guitarrazos esta composición de Consuelo. Sí, franqueza. Esa mujer tenía una inspiración muy fecunda, ¿no? Y por fortuna fíjate que fue a caer, ella era pianista, ¿no? Sí, concertista. Tú, orgullosa y bonita, ¿no? ¿A poco, ¿no? Y se fue a caer, ¿no? Y se fue a caer, ¿no? Y yo, no, 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 no. van sobre lo mismo y ella tiene así diversidad. ¿No te acuerdas que tiene una canción bien pachanguera? Sí, sí, sí. Una diversidad de ideas. Sí. De inspiraciones. Y pues es que era música por excelencia. Buenos días. Música en el buen sentido, no como ustedes. Que son músicas. En el mal sentido. Oye, ¿y sabías que este Nat King Cole era un mexicano, no? Bueno, el de Piporro lo describe en una canción que dice que era Natalio Reyes Colás y se fue a Estados Unidos y se puso Nat King Cole. No, el verdadero nombre de Nat era... ¿No lo sabes? No. ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? ¿No? El verdadero nombre de Nat King Cole. Natan. ¿Qué? Natan. Por ahí va. Natan. Ah, pero Natalio ya dije, ¿no? Yo creo que es en inglés Natalio, ¿no? Nataniel se llama... Nataniel es Natan, sí. No, 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 Nataniel de completo. No, Natan. En inglés es Natan. Que no. En inglés completo es Nataniel. Es que hay un nombre, es Natanael. Nat King Cole, su nombre original, su nombre de nacimiento, es Nataniel Adams Cole. y adquiere lo de King Cole porque es el primer trío que forma con otras... con Oscar Moore y Wesley Prince y era el King Cole trío. Pero después ya él se queda como Nat King Cole, ya como solista. Oye, y muere re joven, Héctor. A los 46 años muere Nat King Cole. Después de que no tenía él mucha confianza. ¿Cuántos tendrá Delita que está diciendo que a los 43 es jovenazo, ¿no? Pero niña. Oye, no está hirviendo como... Digo, ¿para qué preguntas? Acuérdate que los años no se cuentan. Dos. Se viven. Pero se lo vive cada año comiendo en exceso. No, en exceso no, nada más lo más delicioso. Eso sí. ¡Uh, sobra! Sí. Oye, es que yo no sé quién inventó la comida ya preparada, no, nada más así comer por comer, no, preparar un platillo que le ponen toda la delicadeza, todo el amor, todo... Son verdaderas creaciones algunos platillos. Las amas de casa. Son químicas. Sí, sí, sí. Químicas. Porque fíjate que en la cocina sí el orden de los factores se altera el producto. Ahí sí hay que tener paso a paso lo que vas a hacer porque de otra manera no sale. Igual no vas a sazonar como debe ser. Sí cambia.